ya está grabando eh joder vas a poner eso que he dicho en voz baja o algo así en joder aún no he hecho un saludo tío que puto asco y aún no he hecho un saludo no como fue la anterior así nuevas a todos bienvenidos al canal de guau bienvenidos a la sección caca de caca play y como segundo capítulo o tercero si queréis contar de la explicación vamos a jugar a Resident Evil es un juego para cagarse en los brazos y estoy con mi jefe el pendejo el pendejo el cabo de brazos vamos a Resident Evil porque me lo ha recomendado un ninja las sombras que no le dan son los brazos exacto hostia no me acuerdo de esto mira no tío el tercero es más fácil el segundo más difícil adiós voy a ver qué personajes hay que no tiene una diferente historia no hay dos es el mismo pues este porque no he visto la otra jose guardando contenido no apagues tu pc la tos guarda correctamente sangre vamo me judejo de 1995 kiss paiento bueno pero se le ha puesto esto no sé ¿Hurkut estás grabando a 480p? No, no. ¿Qué puta onda? Me descojona al vivo. Hijo de puta. ¿Qué es eso? El helicóptero del equipo Bravo está abandonado. Oh my god. ¿Un zombi? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero seguimos a buscar a los demás miembros. ¿Nightmare? Oh my god. Slenderman. Vamos a jugar a Slender. Joseph F. Oh my god. Oh. ¿No es tan negro que muere primero siempre? Siempre es así. ¡Ostras! ¡Uy! Le han dejado sola. Adiós. Ah, no, que es un tío. Espera, espera, que tiene caramonger. Es un tío o no, tío. No me queda claro. ¡Hostia! Adiós, el perrazo. El perro zombi. ¡Oh! Adiós, el perrazo. Lo peor es que tú no estás escuchando a algún juego, pero se lo escucha gritar de dolor. Joder. No. Ah. Se queda en plan... Hola, muy buenas. ¡Muy bien! 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 Hija de ver... ¡Ahí se entran todos los perros! ¡Porque no sabían sin lo que había! Hija de ver... ¡Hostia! ¡Muy bien! ¡Ahí, clik! ¡Ahí va! Este es el amigo que muere primero. ¡Ahí va! No sé, esa mansión. La mansión del demonio. Prefiero quedarme afuera. Como todos los perros. Prefiero entrar. Sientes suspense al máximo, ¿qué? Me está donde? ¿Es que quedamos tres miembros? Ahí está. Ojo, Dios mío. Los sustitutos son un poco mierde. Porque... Hostia. A ver, a ver. Está muerto. Se ha morido. I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay insecure this area. Pero luego se van, hijos de puta. Hombre. Ya se va, ya se va. A tomar por culo. No te vayas. Ah, no. Que este eres tú, ¿no? Supongo. Oh, Dios mío. Vamos a ver. Oh, Dios mío. Ya, ya, está solo ya. Ya estás solito. Vamos a ver. La cámara y eso ya sabes usarlo, ¿no? Lo de los controles y todo eso. Bueno, la cámara se mueve sola. Sí, sí. Bueno, se mueve. No, está parada. Coge la cinta de guardar primero. ¿Cómo era? No sé. Con la F, ¿no? Sí. Sí, con la F. Coge la cinta. Sí. Sí. Me cojo a la cinta, eh. Tú ten cuidado que tienes espacios limitados, ya te dije, ¿no? Sí. Es que estuvimos probando un poco el juego para ver si va bien. Exacto. Ahora va a estar muy bien. Tiene que encontrarte con el... Con el zombie. Madre mía, tío. Es que nos hemos hecho ahora en la mitad del... Nos hemos hecho ya bastante. Tampoco hicimos tanto. Ya lo sé, pero no sé. O sea... Acá hay un zombie. Dios mío. Nada más. Oh, Dios mío. Es que un amigo me enseñó esto en la DS. No sé si te lo dije. Y por lo más... Se tiene que ver de culo en la DS. Se ve de culo. Y aquí, en HD, buah. Alucinas. Dale. Dale, cale. Ocurre. Adiós. Por ahí. La animación de las puertas me va a tocar lo justo. El juego. Sí, ¿eh? Porque, juez. Y es que está pasando por muchas puertas. Tragarte esta animación todo el rato. Además, que la cale. Dale un cale. Pues sí. Hombre. Vámonos. Y el reloj ahí sonando, ¿no? Se tiene que escuchar ahí. Sí. Es que no te puedo compartir el audio del juego. Chico, que luego si no se peta. ¿Sabes qué se... ¿Cuál? Espera. Animación. No. Hay que admitir que el juego, por temas de audio, está un poco mal hecho, ¿eh? Un poquillo. Mira, la pistola, o sea. Te saltaste la animación, cuando probamos eso, y la pistola estaba ahí, y tú sin cogerla. Se la cogió al final, ¿no? Sí, 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 pero que te lo dije yo. Mira, mira lo que hay en el suelo, no sé qué. Joder. A ver, vamos a ver. Oh, dios mío. Esas puertas no las he probado yo, o sea, no me acuerdo ya, o sea, hace mucho que no juego a esto. Bueno, lo que decía. Sería épico, ahora que el vídeo estuviera grabado. ¿Está cerrado? No. Espera. ¿Qué pasa? ¿Esta cerradura? Creo que puedes acelerar el texto o algo. De mal. De un casco. De un casco. Es que tienes que encontrar llaves con emblemas, o sea, es... Ahí creo que no había nada. Por ver. A ver. Ah, qué... Ah, ah, hostia. ¿Qué es esto, tío? ¿Se puede entrar ahí? Oye, sí. No, es un puzzle, creo. Hay una mujer gritando. Me pregunto qué habrá. Pero eso te lo puedes saltar, ¿no? En el texto o algo. Oye, supongo que con F. Igual no. Igual no, igual lo ponen lento a puesta ahí para el suspense. Claro. Ah, vale, sí, ya. Y ahí es la otra subida. Hay dos subidas. Ah, no. ¿Ves? Vuelves al otro lado de la mansión. Vamos a ver. Bueno, lo que te decía. Sería épico que ahora el vídeo estuviera grabado en 480. De todas maneras, el juego se ve mal, así que tampoco se nota. Joder. Por qué. ¿Por qué vas tan lento hablando? Yo creo que se podía correr, ¿eh? Ya, pero es un incómodo. Los controles con teclados son muy incómodos. Es con Shift. Es con Shift. Sí. Joder, chaval. Ay, Dios. Pero vas tan lento, parece un zombie, macho. Ay, no, el armario. No, por favor, otra vez. Oh, Dios. Adiós. Para, para. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Pero para ya. Pero, pero ¿qué es? Cumpla tus sueños, hijo de puta. Voy a dejarlo más cerca de este. Joder, que lo tapas de nuevo. Ya, hostia puta. Es que como acaba la lenta, ¿no? Espérate. Se dispone a empujar, pero se arrende. Atrae. Ya, ya, ya. No. Joder, no, ha hecho. Se dispone a empujar. Ya, 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 ya. Empuja. Empuja un milímetro. No. Otro más. No, no, ya está. Ahora sí, ahora sí. Hostia. ¡Pero empujes! Se dispone a empujar. Joder. Cancela el empuje. Hostia. Usó empujar. ¿En esto qué? Una espeluznante pintura de la mansión. Dios mío. Espera, voy a hacer un test. Ah, sí, con F se acelera. Pues mira. Oh, jeez. Pues mira, ya está. Este es el test. Dios mío, Dios mío. El puñal, creo. Sí, ahí está el puñal. El puñal. ¿Puñal? Sí. Sí. Buah, eso va. Que sí, que le matas con el puñal. Nah. Y ahora venía al zombi. Ahora te encuentras al zombi. Tonto al nabo. Que no sabes de dónde ha aparecido. O sea, es... Está guapo que venga ahí. Eh, tranquilo, chico. Tranquilo, chico. Se clavas el puñal. Ya está. Bueno, me dijiste que lo rodeara. O rodeale. No, es que creo que este no se puede rodear al final. Sí, sí, yo lo rodeé, ¿no? No, le clavaste el puñal. Clávaselo. Atácale. Ahí. Lo clávasle. Lo clávasle. Ahí está. Ahora, ahora, corre, corre, corre. ¿Coger el puñal? Es verdad, coger... No puedes. Hijo de puta. Puedo correr que se levanta, eh. Corre que es capaz de levantarse o algo. Ponlo a mesa. No, pero ahí no. Ahí no. No. No, 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 no. No, 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 no. It was at this moment he knew. He fucked up. No jodas, ya no puedo entrar ahí. No, no, no. Es un poco. Que viene el zombie, tú. Que viene el zombie. Que se levanta, tú. No jodas. Se tiene que levantar por narices. Minimo dos veces. O sea, mínimo una vez. Se tiene que levantarse. No. Pero qué puta... Qué puto Gounet. A ver, si puedo... Si puedo buguearlo. Qué puto Gounet. No puedes tirar. Tira, tira. Qué cojones. Está cerrada. Está cerrada. Se quiere meter por ahí encima. Tiene que grabar el problema más. Qué puto. Tío, creo que tienes que empujarla a esta. Que tienes que empujar la mesa. Tienes que haber empujado la mesa. Ya, pero... Hacia la estatua. Pero no me deja venir. Cogerla, cogerlo que brilla. Es la llave con un emblema, creo, o algo así. Y ahora no bajas. Ahora, joder. Reinicio el juego y pasa esto. Joder, tío. Es que está arriba la llave. Lo reinicio. No, hombre, no. Bueno, de todas maneras, no voy a hacer serie ni nada. Serán momentos divertidos, supongo. Joder, chaval. Puto épico. Oye, por ahora ningún susto así. Es que no hay susto. Vete más rápido, anda. Acelera, acelera. Vamos a ver. Ahora sube para arriba, a ver qué pasa. Eso va a ir por el salón, por abajo directamente, pero bueno. Mira, esa es la puerta que te decía, ¿ves? Pero esa está cerrada con... Ah, no. Está abierta. ¿Esto qué es? Una puerta. Sí, que te lleva creo que un cementerio, me parece. ¿Dónde está la de un emblema? Hay un emblema, creo. Una llave con un emblema. Tú baja. A ver. Es el cementerio. ¿Se ha dado un zombi, no? Creo que no. No me acuerdo, es que no me acuerdo ya. Hace mucho que no lo juego. Uf, dios. Vete más para allá, más para allá. No sé si a ti te pasa, pero a mí los cementerios me ponen muy nervioso. Más para allá. Ah, mira, 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 mira. Ahí hace falta que... Más para allá, más para allá. Hace falta una... Se lo hago en YouTube. Una punta de flecha. A ver. Se lo hago en YouTube. Hostia. Mira. Mira, ese ángel que hay ahí, en la punta de la flecha. ¿Ves? Ahí está. Hace falta la punta, una cosa que tienes que encontrarte. Oh. Tiene una... Por la mansión. Tiene una mosca en forma de punta de flecha. Sí, sí. Y si metes la punta de flecha ahí, pues se te abre una compuerta abajo. Oh. Pero los controles son una mierda, tío. Ya, son una mierda. Con el cambio de cámara, ¿verdad? Sí, da mal rollo, te lo juro. Me da que esto lo va a llenar de cortes a saco, ¿eh? Sí, a saco, Paco. En plan, porque vas muy lento. Lo voy a poner a cámara rápida, en plan, tú hablando a toda hostia. Hostia, no se ve tan va para la puerta. Holy shit. ¿Vale, corriendo? ¿Para arriba, ahí directamente? Sí, por abajo, ¿no? Ah, bueno, ¿verdad? La puerta se ha abrido. Hostias, aquí había un zombie, me parece. Sí, escucho sus pasos. Pero no sé dónde estaba exactamente. Ah, mira, mira, mira. ¿Es la punta de flecha, eso? Hostia puta, ahí está. Clavaré el pichillo. Pégale, pégale, pégale. Dale, 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 dale. ¿Cómo, cómo? Ahí, ahí, ahí está. ¿Qué está la por onda? Coge eso, coge eso que hay ahí que está sosteniendo la estatua. A ver si puedes. ¿No puedes? Se levanta, se levanta. Cuidado, corre. La puta música. No, ¿cómo es? Dale, 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 dale. No, venga. Que te mata, que te mata. Oh, Dios. Ven aquí. Ven a tu pecho. Hostia puta. No, no, no. Que se levanta, que se levanta. No, no, no. Corre. Hola, chaval. Como voy a ir a por ti, ¿eh? Madre mía. Dale la vuelta por el otro lado. Por el otro lado del pasillo. Ni un cuchillo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un puñal? ¿Un puñal? Ah, un puñal. Otro puñal. Vale, hay dos puertas. Vamos a ver por esa. Está cerrada. La cerrada tiene grabado el emblema de una espada. Joder, chaval. ¿Unas espadas? Hay más emblemas que cualquier mierda. Está cerrada por dentro. Ah, vale. Bueno. O sea, que es dentro por esa y por la otra salir. Básicamente. Ah, mira. Es que mira, tiene un diamante. Tiene un diamante. ¿Pero cómo se coge esa? Oh, igual tienes que empujar la estatua para que se caiga abajo. Que se caiga abajo o algo. No sé dónde está el zombie. Vete pa... Ahí está, viene el lima. Ah, bueno, estatua por culo. Empuja la estatua a ver si se cae. En algún hueco tiene que haber. Por ahí, por la escalera, creo. Se puede empujar. Sí, sí, sí. Pero hay algún hueco. Ahí, ahí, ahí. Hay un hueco. Ese se... Tírala. Tírala abajo. No, un poquito más. Te cuido que se pasa este tío empujando. Joder. Adiós. Vamos, loco. Hasta la vista. Adiós, chaval. Efecto de caída más cero pro. Tírate, tírate tú. No, no. No puedes. ¿No puedes? ¿Qué viene? Tengo el pecho, eh. No, 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 no. Que te mata, que te mata tú. Que te mata. Mira a ver tu vida. Mira a ver. Las mata. No, simplemente le partió las piernas. Le parto las putas piernas. Oh my god. ¿Cuánta vida te quedará, madre mía? No sé cómo se mira. Se puede ver en el... Cuando lo del inventario y eso, no sé. ¿Cuánta? ¿Cuál inventa? No sé. A la cuesta de dar una vuelta. Porque sí. Vamos a ver. A ver. ¿No se puede saltar, tío? No sé. De momento no sabes. Pues no sé. Ah, vale. Ahora tienes que ir ahí. Hostia. Es tonto. Es tonto. Es tontito. Vamos a ver. Ah, bueno, no, no. Vale, ahí tiene que estar la... Ahí tiene que estar la esta. El diamante. Ahí está, mírale. Cógele, cógele. ¿Y qué está cogiendo? Dios. Gema azul. Gema azul. Hostia, a ver. Diamante. ¿Cómo se me pone? Diamante, sí. Diamante. Oye, al final no. Al final no seguí por aquí. Pero está el zombie. Sigue por ahí. No sé. Por el otro lado del pasillo. Pero está el zombie. Sí, pero... No sé. Por el otro lado del pasillo. Como se haya quedado delante de la puerta. Vale, corre. Hay una puerta. ¡Está loco! ¿Lo olí ese zombie? Pero no es el mismo, ¿no? ¿Es otro? Ese zombie es otro, ¿no? Es probable. ¡Está un pesado! Dale, 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 dale. Ahí, pa, 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 pa. ¡Oh, Dios! Me has clavado el puñal, claro. Por pesado. Entra por ahí, entra por ahí. A ver. Está cerrada por dentro. ¡Oh, ya por Dios! Vete para allá, al fondo, al fondo. ¿Me puedes agachar? No, no. Le quería... Podría escogerle. Estaría bien cogerle el puñal, pero es que creo que puedes... Solo se gasta el puñal en el zombie. Sí. En plan, se gasta directamente. Se desgasta, ¿no? Vamos a ver. Hostia, otra puerta. Está cerrada. La cerradura tiene un... Juego de otro emblema, tío. Tiene una armadura. Vamos a ver. ¿Qué es eso, tío? Un ascensor. Era un ascensor, eso. Paso. A ver. ¿Pero qué pasa? ¿Está roto o qué? Es un ascensor. Pero no parece que... Se puede entrar desde esta planta. ¡Ah! O sea, hostia, ¿hay una planta abajo? No, hay una puerta, ¿no? Ah. No. La planta abajo. Yo por ahí no paso. Espérate. Dios. Salvo en YouTube. Hostia, puta. Joder, macho. A ver, a ver, a ver. Está cer... Joder, tío. Está cerrada. La cerrada tiene que grabar el emblema de una espada. Otra vez. La espada no estaba ya en otro lado. Pero tiene muchos. ¿Y no se puede ver el mapa, de alguna forma? A mí, Ale. Claro. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Ahí, la flecha roja. Máquina de... Claro. La máquina es que es para guardar la partida. Ah, es cierto. Pues creo que... Y ahí está la... Azul. Es azul. Las que están azules son las que están abiertas y las rojas son cerradas, obviamente. Ah. Obviamente. Obvio, sí. Bueno, pues ahora que sabes eso, pues vete a una puerta que está abierta. Espera, ¿y sigue aquí el otro? No sé. Ah, igual era ese. Ah, mira, lo era ese. Igual, sigue para abajo, a ver. O sea, para acá. No, no, no. Ah, bueno. Sí, sí, sí. A ver. Vale, esta puerta... Ah, vale. Estas puertas... Hay una que tiene, creo que, un uso de... O sea, puedes entrar y salir un número de veces. Mira la cámara, tío. Puto asco, Dad, ¿has visto? Buah, es que Dad, un asco alucinante de las cámaras estas. Tío, es que puto asco, es que mira. Te viene un zombi y ni te enteras, ¿sabes? Ah, mira, vale, vale, vale. Ah, vale, ahí hay... Creo que hierbas para curarte. ¿Esto qué es? La jaula de un pájaro. Ah, un cargador de pistola, mira, perfecto. Sí. Para tener munición. Mira, mira, ahí. ¿Ves eso? Eso son cosas que te curan... Sí, te hacen daño a los zombis. ¿El qué? Ah, estas hierbas. Hostia. Es hierba. Es troja. Espera, tío. Es que no puedes hacer nada. Hay un cuervo muerto. Hierba, coge la hierba. Coge la hierba. Es verdad que me han dañado. Me han dañado los sentimientos. Eso, coge la hierba. Dame algo, dame algo. Coger hierba verde. Hierba verde. Y la otra también. Cógela también, a ver si tienes sitio. No me cabe. No puedes llevar más objetos. Vaya, por Dios. ¿Cómo me coge? ¿Hay algo que te sobre o no? No hay nada que te sobre. Es que, tí, el espacio es reducido, o sea. Nada, déjalo. No cojas más hierbas, no. Sigue para arriba. Ah, mira. Alimentario. En las consolidadoras. No, bueno. No, no, no. Que estás bien. Estás bien, estás bien. Más mordido. Pero que estás bien. Pone que estás bien. Lo pone ahí. Bien. Bien. Estamos bien. Está tu salud ahí. Pone bien. Oye, a ver. Monger. ¿Qué coño haces, tío? Sube para arriba, sube para arriba. Joder. Sube para arriba, tío. Pero, puta, mire. Puto, oh, net capón. La cámara, como me venga un zombie, alucino. No, no hay nada. Entra ahí. Estas puertas son las que tienen uso reducido. Se te rompe el tranco y no vuelves a salir. Buah, pues, alucina. No, de hecho, te avisa. No, hay una puerta por aquí que tiene usos reducidos. Me cago en la puta. Mira esto, tú. La sala de los espejos. Oh, qué guapo. Es que está lleno de espejos. Está cerrada por dentro, vale. No. Uy, me cago en la puta. No. Uy, me cago en la puta. Me cago en la puta. Me cago en la puta, tío. Es que vale, es que vale por un lado. Es que vale por un lado. A ver si puedes. Pero corre, corre. Tienes que correr. ¿Qué coño haces? Estás pulsando todas las teclas. Está salido del juego. Como ya has pulsado el F9 o el F7, me cago en 10, eh. No, no, el F7 no lo pulso. ¿Qué es eso? ¿Una llave? Eh, mira, la llave esa de lo del cementerio. Haz hueco en el inventario del juego. Elimina, yo qué sé, tira... Espera, ¿cómo estoy de...? Cuidado. Cuidado, pone. Utilizar. Y eh... A ver, tienes muchas cintas de guardado. Tienes seis cintas de guardado. Pero no sé si tendrías que tirar la pistola. La pistola tírala, yo creo, ¿no? ¿Para qué? ¿O no? No, puede venir bien. Entonces tira algo, yo qué sé. Necesitas eso. Está aquí. Hostia, cargador de pistola. Está aquí. No lo ves. Ah, vale, perfecto, perfecto. Sí, coge el cargador de pistola, sí. Ah, a ver. Vale, ahora a ver si te las apañas con el zombi. Hostia, me acuerdo de esta parte. ¿Qué pasa? La has abierto. ¿Para que estaba cerrada? No te puedo... Ah, vale, no, no, estaría... No sé. Puta una. Vale, en esta parte... Eh, anda. Anda, sí salió fuera. Ahora puedes entrar ahí de nuevo, ¿no? Ah, mira, ahora está más fácil. Ah, bien. Hostia, bien, bien. Vale. Ahora entra por la otra, a ver. A ver, ahí. Está cerrado. Por dentro. Allá. No te dice ni emblemas ni leches, eh. Hostia. ¿Esa sombra? What the fuck? Está mal hecha la sombra. Sí, y al audio. Pero bueno, el juego es antiguo. ¿Está ahí? ¿Eso es el zombi? Está ahí esperando. Me quedo en su puta madre. ¿Qué cojones, tío? Corre, corre, corre. Es que vale. What the fuck? Es que vale, es que vale. Es que vale. Ahí está, ahí está. Bien. No, no vuelvas. No vuelvas. Tú lo haces. La puta cámara. Se la ha liado. Entra, para, para. Eh, hay una hierba. Hay una hierba. No, sigue pa'lante, sigue pa'lante. No puedes llevar más objetos. Vaya, pues nada. Sigue pa'lante, sigue pa'lante. A esa puerta, allá. Vale, esta puerta... No me acuerdo dónde llegaba. A la escala de la... Hostia. ¿Una armadura? ¿Una armadura? ¿No se habla del emblema? En el escudo hay una inscripción. La muerte es sobre el cómic. Hostia. Hostia. Uy, qué puto mal rollo, tío. Ah, uy, hostia. Me acuerdo de esto. Aquí te dan la llave de la armadura. Pero es un... Es un... Es un... ¿Cómo se dice? Es un acertijo. Tienes que... Que si la cagas, te matas. Básicamente. Mira, ahí está. La llave de la armadura. Creo. La coges. Y tienes que salir pitando porque se te cierran las paredes. Que aquel que encuentre este emblema... Es que... Buah, tira algo, corre. En plan, yo que sé, el diamante no sirve yo creo, el diamante. O sea... ¿Pero para algo melanda? Ya, pero no sé. No sirve para... No sé. De momento... Ah, combinar. ¿Cuánto? ¿Utilizar? ¿Para qué? Combinar. Me falta utilizar esto ahora. Combinar. Ah, pues combina. No puedo combinarlo. Pues nada. Sal de ahí. Sal, sal. Sí, ¿cómo? Del escape o algo. Ahí está. Escape. Vale. Ahora, haz hueco. Tira la gema. No se puede tirar la gema. What the fuck? No se puede tirar la gema, tío. No sé. No se pueden tirar los objetos. En serio. Hostia, qué lamentable. Hostia, puta. Hostia. Una opción es gastar las 30, vale. Espero. Hostia. Hostia, tío. Es una tontería. Se ha liado. Se ha liado, parda. Pensaba que se podían tirar los objetos. Y no es que no se pueden, ¿sabes? Esa es una de las armaduras que se va... Se va... Se va a mover. En escudo hay una inscripción. La muerte no es todo. No es todo. Vete por ahí, por ese... Por ahí, ¿no? Sí. Cambia una puerta. La cámara se la podrían haber currado más. La cerrada. Cerrada. Ah, aquí. La cerradura tiene grabada el emblema de un casco. Tío. Con la del casco, tío. Igual es la misma que antes, ¿sabes? Que la del casco de antes. Solo que por el otro lado. Cuchillo de supervivencia. Esto no me sirve. Buah. Es que no se pueden tirar, ¿o qué? No se pueden tirar. Espera, ¿pueden moverlo? ¿Puedes arrastrarlo o algo? En plan... No, no puede, ¿no? No. En plan arrastrarlo a algún lado. Yo que sí. Podría combinarlo, ¿no? Hostia, tío. Por el momento... Buah, tío. Es que puedes haber conseguido la de las armaduras. Pero bueno, si no puedes, pues no puedes. Hombre. Ay, pues nada. Tendrás que ir al cementerio. No, por favor. A poner la punta de la espada. No, pero he cogido una flecha, no una espada. Has cogido la flecha. Tienes que separarla de la punta, ¿no? Pero no me queda espacio. Espera, ¿puedes separar la punta? Algo de cuenta, ¿no? En el inventario. Voy a ver. Y caerte solo con la punta o algo. Ahí. Examinar. Acercar. O algo. Parece que la punta puede separarse. Ahí está. Ah. Punta de flecha. Ya está. Punta de flecha está hecha para Peridotita. Les manda el esmeraldo de los pobres. Ah, esta. Ya tienes la punta. Ahora sí, vete al cementerio. Toma por culo. No puedo hacerme un Breath of the Wild y teletransportarme. No, no puedes. Caridad. Hacerte un Breath of the Wild. Voy a acostar el zombie por ahí. Estaba el zombie. Un Mario Odyssey. Un Mario Odyssey. Joder. Madre mía. Más que dar miedo, te pone demasiado nervioso este juego. Hombre. Cámaras y los pasillos de mierda. Es que está chopa eso. Voy muy nervioso. A ver. Tú baja para abajo. La puta cámara. Es una rayada, sí. Corre por tu vida, hijo de puta. Bueno, este vídeo vas a hacer más cortes que yo que sé. Hombre. Pero hay cosas que no sé qué dejar, ¿sabes? Me tengo que ver entero el vídeo. Corre, 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 corre. What the fuck? Wow, hombre, que no se ha puesto a cortar mi cão. Espera. Te juro que me ha dado un puto. Hostia puta. Qué cojores, tío. ¡Cacedo! Vecino, vecino. Hola, vecino. Puto Flanders. Vamos a ver. Ahora, sube para arriba. Ahí, ahí. Se acaba reburrándome. Se acaba reburrándome. Sí, sí. Y un ángel grabado en la piedra. Tiene una muestra en forma de punta de flecha. Vale, tienes que abrir el inventario y darle usar. Utilizar. No pinta ni con cola. No, ni de coño. ¿Cómo ha llegado? Si está ahí arriba. No sé. ¿Cómo ha llegado? Magia. Al Mayus? No, al Sif. Vamos a ver. Se va alejando, se va alejando. No, por favor, no te voy. Mira la cámara. Me cago en la puta. Es que no ves nada, ¿sabes? ¿Qué mierda es esta, tú? ¿Qué suena? What the fuck? Hostia, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? No, se ha ido la música de fondo. Es una estatua de piedra con agujeros en lugar de ojos. Me estoy poniendo nervioso. A ver esa. Es una estatua de piedra con agujeros en... ¿Con agujeros en ojos, nariz y boca? Me dice boca. A ver. A ver. Esa no me deja. Así. Hostia. ¿Qué ponía? Sin nariz. Sin nariz. What the fuck? ¿Qué es esto? No, es eso. Con agujeros en la boca. Es que la boca es una boca de los gilipollas. Adiós. ¿Esto qué es, tío? Hola, chaval. Oh. ¿Qué puto más rollo da esto, tío? Dios, el audio está mal y bien hecho porque escucho las cadenas y el teléfono... ¿Eh? ¿Esto qué es? El libro encaja. Mi libro. Luna de Pluto. Perfectamente. En la muesca. Se lo intento quitar. Coge el libro de la maldición. Sí. Ahora ve, inspecciona el libro, ve. Espera, me voy a quitar del ataúd. Primera inspección en el libro, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver. Examinar. Ah, creo que si dabas la vuelta aparecía algo. Por detrás. Oye, Lu. La llave. La llave trasera. ¿Quieres cogerla así? Sí. Es el objeto. Llave de la mansión. ¿Y esto qué me ha sido? Pues no lo sé. El libro de la maldición. Ah. What the fuck. Hola, chaval. Buah, buah, buah. Buah, qué puto asco. La primera dice. Buah, buah, buah. La segunda no huele la inmundicia. La tercera no huele la malicia. Y la cuarta no dice ni huele. Ni unas perfilias. Cuando las cuatro estén en su lugar, la depravación se extenderá. Adiós. Seguirá es. Buah. A ver. Vamos a ver. Eso es un atertijo o algo de las cuatro máscaras esas. Es que tío, el ataúd ese se va a caer. Qué puto mal rollo. Es una cripta eso. ¿No? Cripta. Sí, es una cripta. A la pa' arriba. Venga, pim, pam. Dejes de correr, culero. Vamos a ver. Pim, pam, pim, pam. Ahí viene, ahí viene. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, loco. Esa cámara es muy random, te lo juro. Esa cámara es más random que... ¿Dónde vas? Hola, que se puede por ahí. Ni nada, ¿no? What the... ¿Qué es eso, tío? ¿No puedes llevar? ¿Qué es eso, tío? Cartuchos, eran cartuchos. Eran cartuchos, sí. Estos de... Eran cassettes. Eran cassettes. Vamos a ver. Hostia, que suenan los lobos ahí huyando. Ay, Dios. Ahora, entra de nuevo. Esa llave no sé para qué sirve. No tengo ni la menor idea. No sé, yo tampoco. Ah, la cosa es que tienes que haber dejado hueco para la... Llave de las espadas. O sea, para la llave de las armaduras. Claro. Y no has dejado hueco. Qué sobrito, de verdad. Es que no me puedo deshacer de esto. Espera, cuando la utilicen me les haré de... ¿Y si la combinas con la... Con el cristal ese? ¿Con esto? Combina. Con el cristal. No puedes. Vaya. Pues nada. Guarda la partida o algo. Aquí. No. ¡No! Tienes que ir a una máquina de guardar. Ah, cierto. A una máquina de escribir. Y en el mapa lo puedes ver, dónde están. Bueno, que ya sabes dónde está, pero bueno. Sí, es fácil. Espera, a ver, ¿cómo estoy agrandando el mapa? ¿Cómo? Joder. Está bueno, está bueno. Para allá. Ahí. Puto pilar otra vez. Bueno, vamos a hacerlo, lo youtuber. Porque estamos hablando sin ser youtubers. Si queréis más videos de Resident Evil. Solo tenéis que darle a like. Cuando le vais a dar like, pues no volver a jugar al puto juego. Así de simple. Obviamente, porque esto es acojonado. Joder. Si no es para guardar tu avance. Sí, sí, sí. ¿Quieres utilizar la cinta? Sí, sí, sí. Guardando contenido. No pegas tu PC. ¡Hola, hola! Ocho ranuras. ¿Qué dices? ¡Puah! Vamos, ven. Se habrá escuchado la máquina de escribir, ¿no? Sí, se ha escuchado. Pues, no sé, vamos a estar diez minutos más, ¿no? ¿Cómo vas? Venga. ¿Dos cortes? Voy a hacer cortes, pero a dos manos. Vamos, a ver. Dios. Ay, Dios. A ver. Ahí no sé qué había. Qué mueble que se ha quedado ahí, culero. Dios. A ver si se ha puesto bien. Por casualidad. Vamos a ver. What the fuck? ¡Eh! ¡Se ha puesto bien! ¡Oh! ¡Qué puta madre! Empújala desde el otro lado. Hacia la estatua. ¿Pero cómo? A ver, ahí. Métete, métete ahí. Empújala hacia la puerta blanca. ¡Oh! ¡Qué hace loco! Espérate. ¡Oh! La música no ayuda. ¿Qué coño, tío? ¿No entras ahí o qué? Ahora, ahora. Empuja un poquito. Ahora entra por ahí. Ah, no entras tampoco. No entras. Empuja, empuja, empuja. Me cago en la hostia. Empuja. ¡Empuja más! ¿Qué coño, tío? ¿No entras ahí o qué? Ahora, ahora. Empuja un poquito. Ahora entra por ahí. Ah, no entras tampoco. No entras. Empuja, empuja, empuja. Me cago en la hostia. Empuja. ¡Empuja más! Ah, vale, es que ha habido. Épico. Empuja la mesa desde ahí ahora. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Ahora acércalo a la estatua. Vamos. Y te subes encima. Vamos. Sí, sí. A ver si consigues llegar a la llave. Creo que es la de las espadas, me parece. Es el mapa. Ah, es el mapa de la mansión. ¿Cómo es? What the fuck? Ojo. Sí, ¿no? Ojo, dios. Ojo, dios. Es la otra zona de la mansión. ¿Qué dices? Pues vamos por aquí, ¿no? Gigante, loco. Uf. Ni cago. Y la única máquina de escribir que hay. Ni cago. Hay una llave ahí. ¿Dónde está? Está cerrado con llave ese pasillo de abajo. El de que está abajo. Ese. Está cerrado. Abre esa puerta cuando vayas a... Sí. Y continúas por ahí, que es la puerta blanca, creo. Eso sí, la partida yo no la voy a borrar. Por si acaso les gusta la gameplay. Que está guay el juego, joder. Quitando algún zombie que te sale de repente. Si lo pones esto en modo difícil... Ah, la llave de la mansión. ¿A eso sirve? Exacto. Porque esa no tenía ningún emblema, creo. Esa puerta. Tiene una... Estaba cerrada con llave y ya está. Más o menos por aquí nos quedamos. Ahora ya es que no continúas con la segunda parte de la mansión. LOL. ¿Lo dejamos aquí o algo? No sé, tú sabrás. Está interesante el juego. O sea, no sé si quieres continuar. No, 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 no. O haces un directo tú, que también se puede, ¿no? No, 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 no. No, 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 ahí no hay nada. Hostia, no sé si había algo aquí. Perro zombie. Hasta aquí llegué con mi amigo. Aquí hay un perro zombie, es verdad. Te sale de la ventana, creo. Te salta por la ventana, creo. Se sale de la ventana. Pero puedes llegar hasta esa cámara, ¿no? Y ver la cámara. O sea, en plan, justo con la ventana donde... Sí, se gira, pero... Guau, ¿qué utilizo? La pistola. La pistola, pero ya tienes balas. Pero apúntale, por favor, apúntale. Eso. Primero que salga la cámara, que se vea la cámara. Vale. Vale, cuidado, ahí. Sale por esa. Míralo. La puta madre. No. Su puta madre. Empuja... No, 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 es por esa, no es por esa. Empuja el... Hay algo debajo del... De lo de los platos, eh. Puedes empujarlo, creo. Completo. Te puedes encontrar cosas. No, 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 por ahí no saltan. Es por la otra ventana. No, me recuerdo que... Recuerdo que por este pasillo también. No, no, no. Ha crujido el cristal, eh. Lo has visto, ¿no? Sí, 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 ha crujido. Pero me parece muy raro, o sea... Ahí hay algo. Nada. No, no. No, no, no. No sé cómo se dice. Sí, es algo. Un puñal. Sí. Le clavas al perro el puñal, toma por culo. Toma por culo. Aunque tienes que tener mucha puntería, ¿no? Más o menos. Buah, me pongo el puñal. No salta, la verdad, no salta. Y el puñal. Y el puñal. Ay. Hostia. Qué guay, objetos de defensa. Ah, vale, que... Todos en... Pasa, pasa. Va, es lento. No, no salta. Es que la cámara no se mueve, eh. Cago en la puta. Vale. A ver, ahí, ahí, ahí salta. Ah, igual no saltan porque estás en modo fácil. Estoy en modo. Sí. No. No. Pues mi amigo el cabrón me lo puso en modo difícil. No se salta, eh. Igual hay algo debajo. En plan munición o hostia puta. Esa ventana, tío. No salta. Esa ventana no está dando. Hostia puta. Cargador, cargador. Un cargador del móvil. Bueno, más las 14 que tiene ya la pistola. 45 balas o como se diga. Como no tiene de estas mierdas, por eso sí. No, por favor. Demasiado Mario. Faraloo, joar. Hostia. Hostia puta la cámara, chaval. Más cerca y te la comes. Hostia puta la cámara, chaval. Por ahí creo que hay una terraza donde hay un perro, creo. De que tienes que tener cuidado. Ahí hay un... Hostia, la puerta, chaval. Hostia, es un baño, creo esto. No jodas. Sí, el baño. Y dentro está el zombi en la bañera. Y dentro está la llave también, claro. ¿Qué zombi? Destapona la esa. Luego te puedes ir corriendo. ¿Cómo la destapona? No sé. Por ahí tiene que estar la opción o algo. ¿Qué es esto, tío? Está sucio, que puto asco. Joder. A ver, ahí está. Está llena de agua sucia. Quito el tapón. Ahora sale el zombi. Chagas. Tiene clamón, ¿eh? ¡Adiós! Ahí sí que está el zombi. Este sí que está. Aunque esté en modo fácil. Hijo de puta. Y dentro está la llave. O sea... Pero tiene la misma cara. Este es como mal y no tiene expresión. Pero yo... Con un emigrante me cagaban mis muertos. Mata al zombi, creo. Mejor. Hostia, que se ha caído. Qué puto une. Esa une, tío. Mata al zombi. Mátale, mátale. Pim, pam, pam. Dale, dale, dale. Pum. Pum. Ahí, ahí, ahí. Ahora, coge la llave. Coge la llave. Está en la bañera, creo. Ahí está. It was at this moment he knew. He fucked up. No, no, no. Vamos a llevar más. No, me cago en la puta. Tú, tú, tú. Ví, qué, qué. Quita el diamante. El puto diamante. Es que no se puede tirar. No se puede tirar. Qué asco. No, se levanta. Pues nada, toma por culo. Levanta, levanta. Corre. Sol, sol, sol. Ah, yo te aviso que pueden romper puertas, creo, eh. Los zombis, o sea... No jodas. Empiezan a porrear la puerta y se la cargan. Hostia puta. Pero en plan de random. ¿Qué? Sí, ya tengo miniatura. Y ese plano, what the fuck. Para la miniatura. Para la miniatura. Eso te encargas tú. Sí, sí, la miniatura. ¿Y salta aquí el perro? Vamos a saber. Es que era en este pasillo. Hostia, se lleva a cuero de esta parte. Tú has jugado a esta parte, eh. Hay una escopeta. Tienes que cogerla. Hay una escopeta, pero no me acuerdo qué pasa luego. Mira, aquí, si no lo haces aquí... Ah, sí, ya sé qué pasa. El techo cae. El techo sí comienza a caer. Empieza poco a poco a caer. Es lo malo de... No, no, pero es si lo haces mal. Tienes que hacerlo de una forma correcta. No, en el de la DS venía un amigo. Te sacaba. Sí, te viene un amigo y te saca, pero si no lo haces... Si lo haces bien, claro. Si no lo haces bien, te aplaste igualmente. Bueno, me dijo... Me dijo que era fácil. Es que tampoco me acuerdo qué dice. Ahí está. Ahí coge la escopeta. ¡Ay, me cae! ¿Puedes llevar más objetos? Es que es una puta mierda, tío. Espera un segundo. Tengo un plan. Bueno, pues, ¿sabes qué? Como va a ser un gameplay random, me ha tomado por culo. Buah, buah, chaval. Te va a reventar las cuas. No, pero no la... Tú dime si se te cae el techo. Dímelo. Vale, pero no he cogido la escopeta. No sé si tendría que caer. No, no sé. ¿Se cae? No. Espera, ¿y si había que coger... Si cogía la escopeta y... Se cae. Ah, ya entiendo. Si coge la escopeta... El mecanismo se levanta... Claro. ...y tienes que colocar algo... ...que sustituya a la escopeta. Pero tampoco tengo nada que la sustituya, ¿sí? Exacto. Entonces, si hubieras cogido la escopeta y te hubieras ido tan tranquilamente... Hubiera muerto. ...te habría caído. El techo. Vamos a ver. Y habrías muerto. Sí. Bueno, no habrías muerto. Podría ser... Ah, no, se bloquean las puertas. Hostia, tío. Se bloqueaban las puertas, sí. Ay, con la puta animación. A ver si encuentras por aquí un refugio o algo. Uso limitado tiene. Para poder guardar la partida. ¿Esa cámara más rara que ha hecho? O sea, ese efecto que ha hecho más raro la cámara. Fuck. No sé. Oh, ahí hay un refugio. Debajo de la escopeta. Cuidado, cuidado, cuidado. Mátale, mátale. Mátale, mátale. Ahí está, ahí está. Mátale, mátale. Mátale, mátale. Empújale aunque sea, empújale, empújale. Es que no sé cómo se empuja. Adiós, ya está. Ahora, vete al refugio. Debajo de la escalera, debajo de la escalera. Debajo de la escalera, hay una puerta ahí. ¿La veis? Ahí, ahí, ahí. Ahí está, la puerta. Bueno, está debajo. Bueno, sí está debajo. Ahí hay un refugio, es un refugio. Ya está, has llegado. Ahora guarda la partida y... Y corta el puto vídeo ya. Si quieres cortar el vídeo, pues oye. Aquí está el refugio. Mira, este es el refugio. ¡Oh, la música! Hay una cinta. Y la música es más tranquila, sí. La música es tranquilita. ¡Hostia puta! Estás en amarillo, eh. Quiero guardar. A ver. No, pero usa la cinta, en plan. Cinta, usar. Ah, no hace falta. ¡Coño, tío! ¡Hola, chaval! ¿Qué dices? No puedes usar la... No puedes guardar la partida. Voy a ver qué hay más, prato. ¿Y eso? ¿What? Boza. No puedes llevar más objetos. ¡Ay, Dios mío! Ah, eso te recarga un poquito la vida, tío. Mira a ver en el baúl ese. Voy a probar desde este ángulo. Joder, chaval. Estás en la mierda. Estoy en la mierda. Mira a ver en el baúl. Igual puedes guardar cosas en el baúl. Ahora que me di cuenta, puedes guardar cosas en la caja. A ver. Sí, puedes tirar cosas ahí. Puedes arrastrarlas o lo que sea. Déjalas, déjalas. Sí, ahí. Y selecciona el lugar. Ahí está, ¿ves? Lo puedes dejar. Bien, 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 bien. Hostia, está interesante el juego al final, eh. Eso es lo que se refería en el tutorial, a lo de las cajas. Claro. Puedes dejar, no sé, ya está. Suficiente. Ahora coges la llave pequeña. La llave vieja. Y guardas la partida. Es una máquina de escribir. Sí, voy a guardar tu avance. Sí. Yo creo que han dejado la llave ahí para que sepas lo del baúl y tal. Sí, para que sepas lo del cofre. Ah, igual de ahí. Sí. Vale. Bueno, vamos a ir dejando el vídeo por ahí. Bueno, chicos. Vamos a dejar el vídeo de Capplay por ahí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de esta sección de acá. Despídete, Ozar. Adiós, chabulis. Adiós. Chao. Adiós, chabulis. Gracias por ver el video.